Fábio de Rá Anda corriendo el rumor de que te vieron por ahí Feliz No es por presumir mi amor Pero me va mejor a mí Sin ti Y no sé cómo terminarte De mi cabeza borrarte No sé cómo decirle a mi mamá Que por amor su hijo es un desastre El formán no quiere cobrarme Nadie sabe consolarme Salgo a la calle y ni sé dónde voy Amor Si la vida nos cruzó y nos separó Fuiste mi reina y te deseo lo mejor Si con otro encontraste más calor Te juro mami No te guardo rengo Te juro mami Fucks mami Sé que she don't give a fuck But mi mamá también no quiere cash A mí eso me pone mal No puedo comprar ni un besito No es fácil tener el corazoncito frágil Soy muy sensible y ya lo sé Fuck it No, 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 no Ando bien pedo a la verga compa De arriba No sé cómo terminarte De mi cabeza borrarte No sé cómo decirle a mi mamá Que por amor su hijo es un desastre El formán no quiere cobrarme Nadie sabe consolarme Salgo a la calle y ni sé dónde voy Amor Si la vida nos cruzó y nos separó Fuiste mi reina y te deseo lo mejor Si con otro encontraste más calor Te juro mami No te guardo rencor Te juro mami No te guardo rencor